Hay un poco más trascendientes que otras, pero nosotros cada año estamos diciendo que el índice de relevancia de las marcas se mantiene en niveles bastante precarios. Y bueno, no pasa nada. Pero tenemos que tener en cuenta que estamos en un entorno tremendamente competitivo. El ciclo de vida de las marcas es cada vez más corto y cada vez si mi índice de relevancia se mantiene negativo, como mínimo no mejora, tengo más posibilidades de desaparecer. Y eso es un claro toque de atención a las marcas porque realmente los consumidores tienden a reaccionar hacia una marca que realmente se preocupa por mí, se preocupa por mi persona. Porque las marcas tienen grandes expectativas por parte de, los consumidores tienen grandes expectativas por parte de las marcas de que realmente mejoren no solamente el aspecto funcional, sino el aspecto personal. Porque además cuando lo hacen, estas marcas cuando lo hacen, pues tienen un resultado económico en su negocio también importante. Habéis visto los capiéis, intención de compra, que incluso esa intención de compra se puede trasladar a una mejora de precio. Por tanto, ya no digo los resultados que pueden tener algunas compañías que están en bolsa, porque en los últimos ocho años han duplicado su valor en bolsa en relación a los que no son relevantes. Por tanto, esto también es importante desde un punto de vista de contratación de las compañías. Y además, también es muy presente de que las que están marcando un poco el ritmo de relevancia son las marcas que están en una permanente evolución y una rapidez en la evolución muy superior a las que no están en las marcas del entorno digital. Quizás la novedad muy importante que hemos puesto encima de la mesa en este último estudio es un poco analizar un elemento que, por un lado, puede ayudar mucho a esas marcas a hacer que la relevancia de su marca y de su relación con los consumidores sea mayor, y es un todo el tema de análisis de Brand Content. Los consumidores están abiertos, están expectantes a que esas marcas ofrezcan contenidos que realmente mejoren su vida personal. Decíamos que la parte personal es la parte que realmente falta reforzar más en esa relación entre personas y marcas. Tenemos en los contenidos una buena oportunidad para poder disminuir ese gap. Y además, en todo eso no se trata solamente de presentar un estudio que presenta los resultados y presenta dónde están los gaps, sino también ofrecemos metodologías de trabajo, como he dicho y he presentado anteriormente, para esa situación mejorarla, aprendiendo de los que lo hacen bien y trasladando sector a sector y marca a marca, esos aprendizajes en unas propuestas estratégicas para mejorar esa relevancia, que de verdad no es un estudio más, es un toque de atención cuando realmente 9 de cada 10 marcas pueden desaparecer en nuestro entorno, cuando el 60% o más del contenido que están ofreciendo esas marcas no interesa, y realmente la desafección personal va en aumento, y es solamente el entorno digital que está cumpliendo los performance del mercado, creo que vale la pena que marca a marca y en general como sector nos preocupemos por tomar cartas. Hasta aquí era lo que queríamos comentar con vosotros, y lógicamente a partir de aquí tenéis una nota de prensa que resume todo lo que acabamos de decir, y a partir de aquí estamos abiertos a cualquier tipo de pregunta o relación que queráis.